Tengo que pretender que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Pobre este amor que yo traigo en el alma que no me deja vivir Que no muero, gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero sin olvidar o correr junto a ti Vuelve que muero y sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás junto a mí Te voy a perdonar y no es una amenaza no, sino advertencia Tienes que cuidar pues no puedes tropezar dos veces con la misma piedra Te voy a perdonar por única vez Y mira que despacio sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar aunque en tu cuerpo guarde esa locura de otro amor Y yo te voy a perdonar aunque me vuelva loco cuando piense que te amo Yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar por única vez Te voy a perdonar Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras Cuántas noches más vas a dejar a la mitad Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida Convéncete, elígeme Déjame que ya no tengo nada que perder Dime qué sientes cuando duermes junto a él Si le cuentas a tu almohada que conmigo eres tan cruel Dime qué abismo de tu vida te doyó Si nunca somos dos Siempre es adiós Muchas veces me pregunto por qué pasa todo eso Por qué no siempre quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas, para qué me llames Si cuando yo te necesito faltas ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte que no te haya dado Él siempre puso el corazón en cada paso No te das cuenta No te das cuenta Lo estás matando No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Lo estás matando Viene Tiene Tiene Y ahora yo me entero por deseos Y el cual estás al ser de la realidad Y el cual estás al ser de la realidad Y el cual estás al ser de la realidad Y el cual estás al estar conmigo Dime que puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo eso ¿Qué está pasando? Que no te muevas Lo que estás buscando Lo que estás buscando Y me siento mal Y me quedé apagado El que siempre pudo mi corazón Me alcanza para ti Y me quedé apagado 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 y y y y y y y